Esta luna tan llena Conmigo hay un caudal que me lleva Y no eres tú quien domina el río Así es que déjalo ir donde quiera Tampoco yo al río domino Hay un manantial de agua fresca Que cambiará mi vida Hay un manantial de agua fresca Que alimenta el alma mía Hay un manantial de agua fresca Ya curará la herida Hay un manantial de agua fresca Que me dará muy lindos días Está el camino esperando Solo hay que ir a recorrerlo Zapatos cómodos y algo para comer Andando en campo abierto Hay un manantial de agua fresca Que me dará muy lindos días Que me dará muy lindos días Hay un manantial de agua fresca Que me dará muy lindos días 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 Gracias.